En una postura cómoda, natural en ti, cierra los ojos. Pon tu atención en tu respiración, en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo y simplemente respira. En una postura cómoda, natural en ti, cierra los ojos. En una postura cómoda, natural en ti, cierra los ojos. En una postura cómoda, natural en ti, cierra los ojos. En una postura cómoda, natural en ti, cierra los ojos. En una postura cómoda. En una postura cómoda, natural en ti, cierra los ojos. En una postura cómoda. En una postura cómoda. En una postura cómoda. En una postura cómoda. En una postura cómoda, natural en ti, cierra los ojos. En una postura cómoda. En tu corazón, totalmente expandido, en amor divino, comienza una espiral. A girar y a girar. Y te absorbe en profundidad. Mucho más profundo. En ti misma, en ti mismo. Llegas así a ese punto, a ese punto sagrado donde está así tu inicio. Ese punto que unifica al ser humano y divino. Ese punto que en la tierra representa a las estrellas. Ese punto que es bendito, sagrado, puro, divino. Y en ese punto así estás, respirando eternidad. Pues es portal estelar a tu propia inmensidad. El campo הא� unpect elevado al éprete de la tierra. ¡Agricida! No te olvides hacer de ba wollen! ¡Gracias! Y así, en ese gran punto, que contiene y es contenido, escuchas así tu sonido. Me presento ante ti como ese inicio divino de tu ser, de tu camino. Me presento en este día, traspasar el gran portal que te llevará al umbral, y ese paso en la tierra significa otra era. Era así entendida como frecuencia divina, como volver a yacer ese sol en pura vida. Y en ti así significa que tu corazón renace, del fuego, grandes tormentas, de ventiscas, mucha tierra, que asfixiaba tu recuerdo, tu poder, esa maestría que hoy se abre sin medida. Así que yo hoy seré quien guíe este viaje a mí mismo y mi poder, de ser nuevo corazón, de ser ya pleno mi sol. Tras escuchar estas palabras, desde tu propio corazón, desde tu propio interior, siente o percibe como ese punto se muestra, se presenta, como una estancia, de la geometría que surja ante ti. Cada uno con la suya, como patrón, esa base, que creará y dará vida al corazón que respira. Así que te haces consciente de ese patrón de vida, y del color que allí hay, de matices de la arriba, con el pulsar terrenal, del abajo en fusión, en infinito de amor. Y comienza tu latido a ser proceso divino. Y comienza tu latido a ser proceso divino. Y comienza tu latido a ser tratando deShoke, de marcarise sileiche. Y comienza tu latido a ser molestandes y crema. Y comienza tu latido a ser Britainam, en fin de una solución. Y comienza tu latido a ser uno. Y comienza tu latido a ser un Benefit. Y comienza tu latido a ser maquill suffer Hoş y su teoría quan espar Cséis artinto los Detuvirez Bl Tingones. Y comienza tu latido a ser tratando de la salida, y comienza tu latido a ser luz entre miel o p transformer trasquista. Te aproximas y colocas en el centro de la estancia de tu propio corazón, de ese punto del gran sol. Y surge así un espejo, como puerta de obsidiana, como Lemuria en la tierra, como esa nueva era. Y en él te ves reflejado, en él te ves reflejada, como es tu pura esencia, siendo un ser unificado. Ves en ti esa energía, que crea que es pura vida, esas semillas de sueños, que como sientes en ti, lo que es tu gran vivir. Ves en ti esa energía, que crea que es pura vida, esas semillas de sueños, que como sientes en ti, lo que es tu gran vivir. esa energía que como azul en la vida es realidad ya sentida. Ves la manifestación, ves la acción, ese coraje de ser experiencia viva, de ser ya esa semilla que se pierde a sí misma para germinar el fruto y ser pura realidad, existencia en terrenal. Y ves así que en ti mismo, en ti misma, en tu estancia, se unifican en ser trino, el sagrado masculino, con la diosa y su destino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ves en ti esa luz, ese sonido inicial, lo que es divinidad, lo que traes para ofrecer, dentro del gran rosal, que es ya la pura red de las rosas del ayer. Ves tu hogar en las estrellas, tu origen, el universo, el cosmos, el puro eterno. Ves el tapiz de estrellas, que late, pulsa en ti, como pura gravedad, como orden universal. Ves el tapiz de estrellas, que late, pulsa en ti, como pura gravedad, como orden universal. Ves el tapiz de estrellas, que late, pulsa en ti, como orden universal. Y ves así esas noches, esas sombras, esas nieblas, que cuestionan, que entorpecen, que pudiera parecer, errores, el gran fallar, cuando son en realidad, la pura neutralidad, de ser vida en la tierra, de ser, así en tu latido, el ser crístico divino. Y así, en otro infinito, se unifica esa luz, con esa materia oscura, que da vida, consistencia, que es ese lienzo en blanco, donde crear otra senda. Y así, con esas cuatro fuerzas, Tu corazón ya es en sí, la más pura concepción, inmaculada su don. Y ya no es recordar, ni memorias liberar, simplemente en cuatro fuerzas, de creación pura eterna, el permitir que en la puerta, en el espejo que ves, en reflejo de tu ser, otro corazón ya cree, siendo neutro, siendo trino, y permite ser testigo, de cómo así ya se crea, un corazón del divino. y permites tu latido. ¡Gracias! 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 el yo soy. Y ese nuevo corazón se proyecta en tu pecho como ya renacimiento. Un corazón crístico puro. Trino es su color y neutro su devoción. Un corazón cármico nuevo, donde existe ese gran lienzo, esas páginas en blanco, donde danzarás en tierra la realidad que deseas. Un corazón espiritual nuevo, donde existe ya abierta la puerta, el gran Merkabah, la conexión, el ser uno con toda la creación. Y en esa gran Trinidad, tu corazón ya es en físico, otra fuerza, otra potencia, otro latir en la tierra. No es preciso aquí maestros, ni guías, ni esas palabras. Tú eres el creador, el tejido y tejedor. Tú eres ese inicio y lo que es la conclusión, el poder del corazón. Y ahí te permites estar siendo ya renacimiento en tu cuerpo terrenal. Siente ese nuevo latido que es el mismo camino con otros pasos sentidos. Otra vida en misma vida, otro yo en mismo yo, ya es la pura unificación. Y permites ser yo soy. Gracias. 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 Vuelves a poner la atención en tu respiración. en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo, ese aire que sostiene la vida. la sorpresa luz y peor de tu cuerpo en la luz. Te haces consciente del espacio en el que te encuentras, de tu realidad, de tu presente, mientras sigas respirando. Amén. Te haces consciente de tu cuerpo, de su apoyo, de su grandeza, de su consistencia. Amén. Te mueves suavemente y cuando lo desees, abre los ojos. Amén. 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 Gracias por ver el video